Bueno, la verdad que estamos muy contentos. Es la primera vez que vamos a trabajar en conjunto con la municipalidad a partir de nuestras charlas con la doctora Laura Cartucha, a quien estamos agradecidas, no solamente yo como presidenta, sino todos los miembros de la Fundación de la Hemofilia, lo cual queremos empezar a poder llegar a toda la comunidad y creo que una de estas es llegar a los SIC y crear conocimiento acerca de cómo trabaja la Fundación y que frente a cualquier duda que tengan los médicos, enfermeros, personal de salud que trabajen los SIC o la misma comunidad, pueda acercarse a nuestra Fundación y poder evacuar esas dudas de enfermedades de la coagulación como enfermedades de fombi, lebran, hemofilia y otras. ¿Hace cuánto que trabaja esta Fundación y cómo están trabajando? Bueno, nosotros trabajamos del 2010, del 31 de julio de 2010, realizamos un trabajo de abordaje integral de pacientes con hemofilia, lo cual es no solamente diagnóstico y tratamiento, sino seguimiento y contención de las familias a partir tanto del tratamiento médico, sino también de toda la parte social que tiene la familia y de los problemas que pueden llevar en todos sus años teniendo estas patologías. Bueno, yo quiero preguntarle justamente a la doctora Cartucha, que nos comente, bueno, la sensación y cómo nació justamente la firma para este convento. Bueno, la verdad que para nosotros es una alegría muy grande y es un placer poder trabajar junto con la doctora Sol Cruz, Presidenta de la Fundación de Hemofilia, y poder abarcar esta problemática, ¿no?, que son las enfermedades de la coagulación de la sangre. Como municipalidad, la verdad es que nos sentimos muy contentos de poder avanzar en lo que es esto de la salud pública. Sabemos que la salud pública es absolutamente para todos, que hasta el momento lo venía realizando solamente provincia. Hoy para nosotros como municipalidad poder encargarnos también de la salud de nuestros vecinos es un gran avance.